Diez años pasaron desde que la Universidad de Costa Rica llegó a Golfito y ahora se alista para colocar dos carreras más en su oferta de la zona sur. Estamos para abrir el próximo año Economía Agrícola y Agronegocios. Estamos muy contentos con esta posibilidad porque creemos que es una carrera de gran pertinencia para una región que apuesta a la producción agrícola y que creemos que somos muy buenos produciendo a nivel de producción agrícola pero de repente falta cómo convertir eso en un negocio, cómo darle un valor agregado. Creemos que esta carrera nos va a fortalecer en esa línea en términos de aporte a la región. Esto busca una consolidación en la región y seguir siendo el chance para que las personas tengan la oportunidad de estudiar en una universidad pública con beneficios que esto conlleva. Para la región significa la consolidación de la universidad más importante del país que estamos en proceso de lograr ese asentamiento sólido de la Universidad de Costa Rica en la región. Yo creo que la presencia de estos 10 años de la Universidad de Costa Rica en Golfito ha permitido que muchos jóvenes de la zona sur tengan la posibilidad de acceso a la universidad pública. Nosotros tenemos en este momento una matrícula de 240 estudiantes de los cuales más del 90% son de la zona de la región Brunca más del 95% tienen beca total y yo estoy segura que un alto porcentaje de nuestros estudiantes han logrado ingresar a la Universidad de Costa Rica porque la Universidad de Costa Rica está en la zona, está en Golfito. Pero ¿cómo se pueden analizar los 10 años que ya pasaron de la Universidad de Costa Rica en la región sur de nuestro país? En estos 10 años hemos hecho un proceso de crecimiento continuo en generación de proyectos de acción social, por ejemplo hemos trabajado temáticas como emprendedurismo apoyo a organizaciones locales para organización, desarrollo productivo se han trabajado temáticas como el medio ambiente también liderazgo recaudación de documentación con respecto a la historia de algunas comunidades o de procesos históricos para la región Para Georgina Morera sería interesante un fortalecimiento de la educación universitaria pública con algún convenio Universidad Nacional UCR aquí en Pérez Celedón Pero mucho de lo que se busca en el sistema de universidades públicas es cómo nos fortalecemos como conjunto de universidades del estado que tenemos que dar una oferta sólida a las poblaciones de todo el país Entonces creo que estando la Universidad Nacional consolidada en Pérez Celedón muy posiblemente lo que corresponda es cómo coordinamos para que la Universidad de Costa Rica en conjunto con la Universidad Nacional aprovechando los recursos del estado en inversión de educación superior pública podamos entonces participar de una oferta nutrida donde nosotros también podamos ser parte de la oferta para Pérez Celedón por ejemplo La Universidad de Costa Rica sigue buscando el mejoramiento de sus sistemas y reforzar su compromiso con la zona sur La Universidad de Costa Rica La Universidad de Costa Rica La Universidad de Costa Rica Gracias.